Es un día de invierno de 1992, suena Esperanza Macarena grabada por The London Philharmonic en el City's Studio de Wembley. Pedro Morales escucha ese estreno, la primera vez que Esperanza Macarena es interpretada por una orquesta simfónica de sinfónica por la radio. Se le caen dos lágrimas. En el recorrido de ese llanto le viene a la memoria La Madrugada del Viernes Santo de 1968. Era 12 de abril. Iba pegado al manto de la coronación de la Macarena dirigiendo la banda Soria 9. Hacía un año que había regresado a Sevilla para tomar el mando de la formación de la que ya se subida Pedro Gámez Lacerda. La Madrugada es su primera madrugada detrás de la Virgen y eso marca tanto que se sale de la formación, se sale de la fila y se mete en un portal de la calle 7. Allí se escribe los primeros compases de Esperanza Macarena y la marcha que le colocó hace casi 50 años, el año que viene lo cumple, en el Olimpo de los Dioses de la Pusica. Suena Virgen de la Paz y ahí sigue Don Pedro con su uniforme y su medalla pasando por Capitanía detrás de la Virgen del Porvenir. Parece imposible meter en una marcha como la que hemos escuchado hace solo unos momentos todo el sol del Domingo de Rápido. Ahora, es ya miércoles alto, mientras baja el puente se escucha Virgen del Refugio, que es algo así como una metáfora de su vida, porque Pedro Morales fue su refugio en el que los compositores entraban buscando en sus arreglos la mejora técnica de sus marchas. Suena Virgen de los Negritos. Por la ronda resucita Antonio Machín en una melodía que se une con las palmas y con las palmeras que rodean a la Virgen de los Ángeles. Hay marchas que ya son como el décimo tercer paral del palma. No se entiende la música sin este paso, ni el paso sin esta música. Ahí no había quien le ganara. Cae la noche del Viernes Santo. La calle Reyes Católico es como el meridiano cero del dolor. El dolor suena señorita de Triana, tan delicada como el palio que vuelve al palma. A sus espaldas falta poco para oír esta última marcha que ha oído Virgen de Montserrat, la composición que es todo un himno real para un palio que parece un trono. En el sábado santo de su vida se escucha la soledad. Hace años que los días del maestro eran algo así como las semifusas de su trío final. Sus marchas apenas le sonaban ya en la memoria. Pero ha sonado el bombo de la vida. La música acaba y el mito empieza a recorrer el camino de la eternidad. Hoy ya descansa en su tierra de Jaén, pero tiene el pensamiento en su otra tierra de santeras y en esta banda del Carmen a la que tanto quiso. Se llamó, se llama, don Pedro Morales. Muchas gracias. Gracias.